Hola a todos chicos, soy Galneo y estoy muy contento de anunciaros el mayor sorteo que hemos hecho más de 5000€ en premios, entre los que se encuentran esta tarjeta gráfica, la 1080Ti cuenta alimentación de 750V, el procesador Intel i7, 8700K de última generación, SSD 480GB y demás que ahora estareis viendo, la placa base de Asus Maximus X Hero que es la mejor que hay ahora mismo en el mercado y demás y obviamente para que todo esto haya sido posible, cada uno ha puesto su dinero, yo he puesto dinero así que agradecer a las marcas que han puesto sus productos para que sean sorteados el sorteo es internacional y tenéis más de un mes para participar así que ya sabéis, os estaréis preguntando ¿y qué hago para participar? bueno, pues para participar, ahora mismo os lo explico, estáis viendo ahí los productos vale chicos, para participar es fácil, os estaré poniendo por aquí, ahí está distintas marcas están trabajando ¿vale? estoy trabajando yo con Multigaming y luego han puesto distintas marcas, distintos productos ¿vale? agradecer a Corsair, Asus, Trusted, Drift, que hay también sillas ¿vale? Silla Gamer, BQ, que ha puesto un móvil, Silverstone, Noctua, Nakon, Klim, Iditec, Tailus, Callbox que han puesto también cajas de ordenadores, Arctic, Howl y Norwe, Tindeka bueno, agradecer a todas las marcas, aquí bueno, tenéis el vídeo del sorteo que os lo dejaré en la descripción, aunque también lo tenéis en la página lo que sí que os dejaré en la descripción es la página del sorteo y pues aquí estáis viendo todo, básicamente hay 3 ganadores ¿vale? 3 ganadores, no solamente hay uno, así que tenéis más posibilidades y fijaros que pedazo de premios para cada ganador el primero se lleva un PC tochísimo, tochísimo ¿eh? estáis viendo aquí las especificaciones el Intercore i7-8700K a 3.7 GHz de octava generación la tarjeta gráfica de la Asus GeForce Strix Gaming la GTX 1080 Ti con overclock, 11 GB de video RAM GDDR5X, luego de placa base la que acabáis de ver la Asus ROG Maximus X Hero memoria RAM de Corsair 32 GB de DR4 cuenta de alimentación, la Corsair que habéis visto también de 750 voltios la 80 Plus Gold que es modular la refrigeración líquida si mal no recuerdo luego tenéis también el chasis que es de Corsair el SSD 220 con 460 GB y de periféricos tenéis el teclado AIM el ratón también de la misma marca y los auriculares y alfombrilla y luego tenéis otro teclado de DACON teclado gaming ratón también el GM300 y los auriculares más el maspal la alfombrilla eso como primer premio luego tenéis como segundo premio la caja IDT, KNG, RX, RGB con lucecitas, super guapo todo cuenta de alimentación Silverstone SST de 750 voltios bueno aquí estáis viendo básicamente todo, los ventiladores Silverstone la silla Gaming Drift DR75 el BQ Aquarius 5 este es el smartphone que os hablaba antes luego tenéis un módulo personalizado de PS4 competitivo Katrina con sus sticks y con sus movidas paquete periféricos tenéis de Clean auriculares teclado ratón alfombrilla de todo y 5 gafas Norwek también ha puesto gafas que no sé si lo he dicho antes luego tenéis también merchandising de insert coin tanto cajas gamer como de todo un poco ¿no? de todo tipo de merchandising tanto Stranger Things como Harry Potter Star Wars y demás cosas que creo que luego bueno en el vídeo tenéis todo básicamente menos la silla y más cosas que no se han podido poner porque eran demasiado grandes pero todo eso todo lo que estáis viendo aquí va a ser sorteado y hay 3 premios como estoy diciendo 3 3 personas que se van a llevar estas distintas cosas ¿de acuerdo? que no son pocas como tercer premio como tercer si tercer premio tenéis productos Talius la caja la fuente de alimentación de 800 voltios el teclado Cervelus mecánico RGB con luces la alfombrilla tatami con luces y dos ventiladores y tiras leds con su control remoto luego tenéis el sello guardián un hub USB 3.0 con 7 puertos soporte para smartphones otro hub otra base de hub 3.0 alfombrilla gaming teclado mecánico ratón otra alfombrilla auriculares P533 Penta de Arctic luego tenéis los productos Habit teclado mecánico que ya os quejaréis de la de periféricos luego ratón y todos estos valorados en lo que os he dicho son productos de alta gama todo el sorteo en si está valorado en más de 5000 euros no os podéis quejar básicamente equipo musical 2.1 multimedia con lector USB MP3 SD radio etc luego tenéis una mochila que ha puesto Indeka mochila gaming para transportarla al Nintendo Switch auriculares de Indeka para PS4 compatibles con PS4 Xbox One PC otros auriculares que ha puesto Indeka los PX436 y merchandising de la friquileria pack premium beer juego de tronos caja sorpresa Harry Potter taza de viaje Harry Potter ministerio de magia y monopoli de Assassin's Creed Syndicate todo esto lo tenéis en el vídeo que lo podéis ver los requisitos para participar básicamente bueno primero los ganadores aleatorios vale se escogen de manera aleatoria para que no digáis no habéis escogido no se que no no escogen de manera aleatoria los que cumplan los requisitos para participar vale así que y aparte también os digo otra cosa no queréis hacer la de sigo a uno y luego le dejo de seguir no simplemente bueno cuando acabe el sorteo podéis hacer lo que os hagan de la gana pero mientras está el sorteo activo hasta que termine se comprobará que cada uno ha cumplido los requisitos entonces tenéis que estar haciendo todo lo que pide el sorteo para empezar tenéis que poner un tweet dando clic al siguiente botón que tenéis aquí de tuitear ponéis el tweet de acuerdo luego tenéis que hacer el ret al tweet que tenéis aquí como os he dicho estamos trabajando con multigaming y otras marcas que os acabo de nombrar al igual que bueno han puesto todos estos productos que son de agradecer aquí en la imagen estáis viendo unos cuantos pero en el vídeo tenéis más como digo la silla y más cosas no salen en el vídeo pero sale la mayoría así que ahí las tenéis tenéis que hacer el ret y comentar con el hashtag sorteogaming5k después de eso bueno lo que os he dicho es internacional y tenéis más de un mes para participar aparte de eso tenéis que seguir a todas estas marcas que son las que han puesto cada producto y hay que agradecer como os he dicho las marcas han puesto sus productos la gente ha puesto su dinero aquí aquí estoy yo y aquí tenéis las distintas cuentas que tenéis que seguir en agradecimiento a a cada una de ellas básicamente no hay mucho más que decir así que estos son los requisitos estos son los premios hay tres ganadores muchísima suerte a todos lo dicho os dejo aquí con el vídeo que como veis son distintos periféricos aquí están los de Ayn luego aquí están los de Nakon tenéis también las distintas cajas el mando etcétera todo lo que os he nombrado anterior el merchandising del Monopoly de Assassin's Creed Syndicate tanto la taza como de Juego de Tronos cajas de Harry Potter etcétera así que nada chicos también el vídeo lo tenéis en la descripción en la página del sorteo os voy a dejar en la descripción del vídeo la página del sorteo para que entréis y así caéis todos los pasos agradecer a todas las marcas como ya he dicho en un principio tenéis que agradecer también vosotros las marcas agradecer eso que estemos haciendo todo esto por vosotros más de 5000 euros en premios así que muchísima suerte tenéis más de un mes para participar es internacional compartidlo con todos vuestros amigos para que podáis llevaros algo y habrá 3 ganadores así que tenéis bastantes probabilidades de que os toque muchísima suerte a todos chicos si os ha gustado el vídeo darle a like si queréis más sorteos dejar un buen like ahora más que nunca compartirlo con vuestros amigos para que participen también muchísima suerte y nos vemos en la próxima chicos adiós chau chau